María Legarda Ok, hoy quise hacer un video como... Yo sé que alguna vez yo vengo en mi YouTube y hago story times y cosas así Este video me nació mucho, mucho en el corazón porque Yo siento que muchas veces en mi carrera cuando estoy pasando por cosas en mi vida Yo busco en YouTube y veo a otras personas y me hace sentir como que Like, oh my god, alguien entiende lo que yo estoy pasando Entonces ustedes saben que a mí me encanta contarles a ustedes las cosas Cómo son, lo que yo siento para ojalá inspirar a alguien Entonces por eso es que decidí hacer esta historia Como muchos de ustedes saben, yo me oficialmente mudé a Los Ángeles, California Y estoy súper, súper feliz y obvio, feliz por la razón por la cual Yo estoy trabajando en mi carrera y todo eso Pero yo les quería contar un poquito más acerca porque estoy tan feliz acerca de esta mudanza Esta mudanza a California a mí significa mucho Voy a tratar de no llorar durante esta historia Porque no sé por qué me pongo un poquito emocionada cuando pienso en todo este proceso Pero bueno, esta mudanza para mí significa muchísimo Porque como actriz, como creadora de contenido, aquí está mi trabajo Aquí está el próximo nivel, es algo que yo ya había sabido por mucho tiempo Que yo tenía que estar aquí y todo eso Pero bueno, empecemos Yo antes era mesera en un restaurante Toda mi vida, desde los 15 hasta, yo para ese mes era como a los 24 Soy 27 ahora Estaba trabajando, estaba en una universidad para ser periodista También estaba trabajando como actriz, todo eso Es mi propio dinero Y se los juro que mi historia empieza con Yo después de graduar de la universidad Yo veía que todas mis amigas ya estaban en los trabajos que ellas querían Están en diferentes lugares, más realizadas Financialmente Y yo estaba como que Wow, todavía estoy trabajando como mesera de restaurante Tratando de hacer mi sueño realidad Y un día, yo estaba trabajando Y yo sentía como ese sentimiento que tenía que dejar mi trabajo Yo sentí Dios diciéndome Mari tienes que dejar el trabajo Yo pero como Yo no soy actriz grande todavía Yo todavía no sé que voy a hacer Y yo dije bueno, lo voy a dejar hoy Y decidí dejar mi trabajo como mesera Y sería porque yo salí del trabajo llorando Decidí dejarlo y empecé redes Cuando yo empecé las redes Yo empecé trabajando con gente en Los Ángeles Vine aquí por un tiempo Eso es tan importante para mí esta vez que estoy en Los Ángeles Porque es muy diferente Cuando yo primero vine a Los Ángeles Yo tenía menos de 10 mil seguidores, se los juro Trabajé con Tonyus Kids Que fue la primera persona que me dio un chance Y yo ya tenía como 2 millones en ese momento Pero él dijo, ven, haz un video conmigo Y significó mucho para mí Eso fue lo que me enamoró de crear contenido Y yo no tenía nada de dinero Yo vine a Los Ángeles hace 2 años Yo vine a Los Ángeles Y yo estaba durmiendo en los sofás de amigas No tenía dinero Me sacando en los sofás de frentes de personas O sea, haciendo lo que sea Pero vine acá solo para aprender cómo hacer contenido Quería como aprender cómo iba a moverme en el mundo del contenido Cómo hacer, yo no sabía nada Pero yo sabía que me encantaba Porque yo era actriz Y se les cuento que literal, como les dije Estaba saliendo de lugar a lugar Cogiendo Ubers Durmiendo en los sofás de mis amigas Pero llegué aquí a Los Ángeles Y aprendí muchísimo Y creí, hicieron mis redes Se explotaron Entonces yo dije Bueno, quiero aprender a aprender Y vine a Los Ángeles Y aprendí por un mes No, por dos meses Vine acá solo a aprender Luego llegué a la casa Y todavía no sabía qué iba a hacer Y bueno, seguí trabajando Trabajando, trabajando, trabajando Y mis redes crecieron Crecieron, crecieron Crecieron, crecieron Yo siempre en ese tiempo Sentía que quería hacer redes sociales O sea, yo estaba como que Yo quiero hacer redes sociales Yo quiero hacer esto porque me encanta Pero no sabía Cómo iba a seguir haciendo Cómo iba a hacer dinero haciéndolo Para poder seguir mi carrera Como yo les decía a ustedes Tóneo Fue el primero que me dijo Tú puedes ser Cada lo que ha tenido Hacer dinero Y no tener que ser mesera En un restaurante O sea, puedes hacer eso Y crear Y seguir tus sueños Yo era como que ¡Wow! ¿En serio? Y bueno, después de que Sabes que vinieron Los Ángeles Yo lo veía como un sueño Yo todavía había como un día Con mi mamá en ese tiempo Y yo no tenía El dinero suficiente Para poder vivir yo sola Y todo eso Pero seguí trabajando, trabajando Eso fue en 2018 Muchos saben Yo estaba ya planeando En 2018 ya mudarme Y yo me acuerdo perfectamente Porque yo estaba En el teléfono con mi amiga Y yo estaba como que ¡Wow! Voy a tener que pagar 600 dólares en renta En Atlanta Para ir sola ¿Qué tal si no puedo hacer eso? ¿Cómo lo voy a hacer? Y estaba súper estresada Pero yo le dije No sabes qué Dios Tú vas a seguir guiándome Si tengo que trabajar 3 trabajos Hago 3 trabajos Lo que tengo que hacer Yo estaba trabajando, trabajando Siendo eso Empecé a trabajar en una serie Cosas empezaron a abrir, ¿verdad? Y en 2019 Febrero 7 Fue cuando perdí a mi hermana ¡Ahhh! Y en 2018 Ya yo había agarrado Un show de televisión Estaba creciendo ya mucho en las redes Ya estaba ganando dinero en las redes En 2018 Yo ya me estaba yendo mejor Todavía estaba como preocupada Tratando de entender como ¿Cómo voy a pagar mi ruta? Pero ya estaba como haciendo redes Y todo eso Estaba trabajando muy duro Estaba creando contenido Todos los días Todos los días Creando, creando, creando Pero estaba en Atlanta Y yo sentía como que ¡Wow! Tengo que ir al próximo nivel Tengo que ir al próximo nivel Pues fui a Colombia Crecí muchísimo Estaba en el mundo ese Estaban creciendo, creciendo Dani también saliendo en las redes Mi hermano saliendo en las redes Estamos creciendo mucho como familia Y cogí un show de televisión Entonces todo me está Yendo súper bien Yo estoy súper emocionada Siempre veía a los Anneles Como este sueño Que no sé si iba a poder ir a estar allá Porque yo estaba en una relación Como muchos saben De 6 años Entonces En los primeros 7 de 2019 Fui a mi hermano Y como ustedes saben Eso fue lo más difícil Ha sido lo más difícil Todavía es algo muy Muy difícil para mí Hasta muchas veces hablar acerca de eso Trato de ser tan ruinables con ustedes Porque yo sé que todo el mundo Pasa por momentos difíciles Yo soy una rica persona Que ha perdido a alguien Y se los juro que Desde ese día Yo sentí que Yo estaba 2019 para mí Fue el año más Más oscuro Yo sentía que Nada de verdad Tiene a propósito En mi carrera O sea como les dije Yo cogí ese show Que lo hice en 2018 Y tuve que empezar a grabar En febrero de 2019 Iba a seguir grabando Porque empecé en noviembre Después tuvimos ese break De navidad Y tuve que empezar a grabar En febrero Después de perder a mi hermano Y yo se los juro Que yo dije Yo no puedo Yo no puedo Pero yo dije No tengo Tengo que grabar ese show Porque a mi hermano le encantaba Entonces tengo que hacerlo Tengo que hacerlo Decidí seguir adelante con el show Fue las grabaciones Más difíciles Pero era una oportunidad gigante En mi carrera Que ya había empezado en noviembre Era un sueño Pero les cuento Que yo lloraba Entre tomas Yo salía de grabar 16 horas un día Y me iba al carro Y me ponía histéricamente A gritar a llorar O sea fue algo muy difícil Y también después Estaba moviendo Para Colombia O sea fue una locura Mi carrera estaba explotando Todo me salió muy bien A mi y a Dani Y estábamos Trabajando Estábamos tratando De mejorar ese duelo De mi hermano En terapia Y para mi California Siempre era algo Que mi hermano quería hacer Mi hermano siempre me decía Tienen que empezar Crecer Irse a Colombia un tiempo Crecer Y después se van a ir para California Y el próximo nivel de todo Mare ¿Dónde tienes que estar? ¿Dónde tienes que estar? Entonces siempre me entró a la cabeza Como ahí es donde tienes que estar Este era el sueño de mi hermano Estar aquí en California Y bueno Entonces 2019 Eso pasa Pierdo a mi hermano Y se los juro que yo pensé Bueno ya voy a quedar en Atlanta Voy a estar viviendo con mi mamá Hasta pensé muchas veces Que voy a dejar todo esto No me siento suficientemente fuerte Like Yo creo que yo verdad No pensaba Que iba a poder seguir No me sentía suficientemente fuerte Y se los juro que yo he podido seguir Gracias a la ayuda de Dios Entonces 2019 pasa Aprendiendo todo eso Estoy creciendo Boom Llega 2020 Me siento ya finalmente Un poquito fuerte Un poquito más fuerte Ya estoy como que Ok Ya ha pasado un año Como que estoy finalmente Como un lugar donde puedo ya Coger un poquito de fuerza más Aunque todavía no me siento Like suficientemente normal Pero estoy teniendo más fuerza Mi carrera me está yendo muy bien Estoy independiente Financialmente Haciendo todo esto Y yo vine a los Anilets En febrero de 2020 Estuve aquí Y yo dije Ya Mari Tienes que mudarte acá Aquí está el próximo nivel Y mi hermano me decía Tienes que mudarte acá Tienes que mudarte acá O sea lo tienes que hacerlo Y yo dije bueno Y después pasó todo Entonces yo estaba lista Como que si 2020 Esto es Me voy a mover para los Anilets Y yo le he dicho a mi novio De ese tiempo Mira bebé Me voy a mover para los Anilets Voy a tener un apartamento Acá en los Anilets Pero yo hago lo que sea Porque nosotros estamos juntos Por 6 años Entonces era una relación Muy muy seria para mi Entonces para mi era como que Sea lo que sea Vamos a hacer esa relación Trabajar No importa Yo le dije a él Hagamos lo que sea Porque 6 años No es un tiempo corto Entonces él dijo Si listo todo bien Lo hacemos trabajar No hay problema Entonces primero Estoy trabajando aquí Y decido que ya Como en agosto O en algo así O julio Me voy a mudar para los Anilets Estoy toda emocionada Y después todo pasa Lo del COVID Y cierran todo Entonces yo tengo que regresar Desde los Anilets En una planta Porque yo fui a los Anilets Solo para un mes y medio o dos Entonces desde el comienzo de marzo Regreso Y yo estoy como que ¿Qué? ¿Esto cómo puede ser posible? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Oigan, les cuento esto Porque me ha tomado un tiempo Abrirme un poquito más Acerca de esta situación Porque siento que He tratado de Asegurar que esté lista Para hablar acerca de esto Pero hay muchas mujeres Que pasan por un corazón partido Es parte de la vida Te van a romper el corazón No importa quién eres Pero la manera en la cual Paso la mía Yo siento que es Dios Y quiero que esta historia Que a ustedes les voy a contar La inspire a ustedes Que sepan Que sea lo que sea Sepan que siempre Dios está haciendo Lo que es mejor para ti Entonces Marzo Llego de Los Ángeles Soy con mi novio Estoy todo feliz Mi ex novio Era como lo único que yo tenía En ese momento Que era familiar Entonces él estuvo ahí Cuando yo perdía a mi hermano Y todo eso Entonces yo sentía que era como Algo que yo me sentía muy cómoda Yo a él lo quería muchísimo Muchísimo Y cuando llego de Los Ángeles Es cuando me entero Que pues Hubo infidelidad En nuestra relación Eso es lo que yo le hago con ustedes Cerca de su canal No es nuevo Y la manera en la cual yo me enteré Se los juro Se los juro Se los juro Que siento que fue Dios Fue por Instagram Un mensaje que me vino directo Con todo lo que tenía que ver Y esto me llegó en un momento Que es lo más chistoso Porque estábamos grabando Porque estábamos grabando un video Él y yo para el YouTube Del novio Que ustedes lo querían ver Hicimos un video Todo lindo Hermoso Todo romántico Todo romántico En ese momento Yo escuché la voz de mi hermano Diciendo Como que A mi es la única que me ha puesto esto O yo soy la única que he sufrido Yo también Como mujer Me ha dolido muchísimo el corazón Pero bueno El punto de asesoría no es para terminar ahí Es para seguirles contando Entonces eso pasa Y yo estoy llorando Llorando Y yo diciendo Dios ¿Por qué me ha pasado eso? O sea Él era mi novio Nos íbamos a casar Estábamos bien ¿Qué está pasando? Y pulé la cuarentena O sea al comienzo Como dos meses Lloraba todos los días O sea yo Me dolió muchísimo Porque yo decía No, no Mari Tú dices que nunca vas a perdonar esto Y no ¿Cómo vas a perdonar eso? Tienes que seguir adelante Oigan Yo lloré Yo lloré Casi no comía O sea Lloré el tiempo que tenía que llorar Pero esa ruptura de amor Era como lo último que me tenía como atendida en Atlanta O sea amo a mi mamá y mi papá Pero no podía ir Era como eso que me estaba teniendo ahí Y ahora Viendo lo que me ha pasado Desde todo ese tiempo Y que esa ruptura de amor Eso tenía que pasar O sea yo tenía que encontrarme Que me puso los casos Yo tenía que pasar algo muy extremo Para yo poder decir Ya me voy No eres el hombre para mí No eres la persona para mí Me voy con mi vida Y ahora Eso pasó en marzo Y ahora estamos en septiembre Y yo tomé ese tiempo He estado sanando Lloré Cuando tenía que llorar Estaba en terapia Pero ahora les cuento esto Para cualquier mujer que está viendo esto Y les digo de todo corazón Que eso es lo más feliz que me he sentido En toda mi vida En toda mi vida Porque siento que tomé un chance Creí en mí misma O sea Pucha Me tiré en el piso Me dolió Me dolió mucho Todo lo que me ha pasado en la vida No solo él O sea todo lo que no me ha pasado Pero eso me dio el impulso Decir bueno Mario Vamos con toda Para mi carrera Para todo lo que tú quieres Vamos, vamos, vamos Aquí nadie te voy a parar Y ahora estoy en Los Ángeles Viviendo mi sueño En mi propio apartamento O sea Yo he pasado por tanto en mi vida Dormir en sofás de personas No sabiendo dónde voy a dormir Cuando yo empecé esa carrera Dándole, dándole adelante Dándole adelante Y ahora estoy en un nivel A donde estoy Aquí en Los Ángeles En mi propio apartamento En Hollywood Yo siempre he querido estar Con mi hermana Independientemente Financial Gracias a Dios Porque yo trabajo muy duro Sin novios Sin nadie que me Sintiendo que nadie Me está como Teniéndome atrás Solo tratando de ser La mejor versión de mí Yo quería contar esa historia Porque Quería que ustedes Vieran mi proceso Donde estoy hoy Lo feliz que me siento Que lo que he perdonado Lo que he dejado ir Como cualquier ser humano Ahorita había cosas que me duele Y todo eso Pero quiero que cualquier mujer Que está viendo esto Sepa Tú no estás sola Cualquier cosa Que Dios o la vida Te está tirando al frente Nunca es contra ti Porque yo he sentido muchas veces Como que Dios mío ¿Por qué? O sea literal ¿Por qué? No, si no hubiera terminado Con mi ex De pronto ni siquiera Estuviera aquí ahora mismo Enfocada en mi trabajo Porque estuviera pensando Ay, tengo que regresar a Atlanta Tengo que verlo ahí ¿Cómo estás? Ahora estoy en un nivel Donde estoy 100% Enfocada en mí misma Amo mi trabajo Solamente me levanto Y voy al gimnasio Por mí Me pongo linda Para mí Trabajo duro para mí Trabajo en mi carrera Todo es para mí Tú mujer Te lo mereces Tú también como mujer Te mereces Trabajar solamente para ti Darte todo ese amor Que te mereces Ponerte a ti primero Porque yo por mucho tiempo Sentía que tenía que poner otras personas primero Y ahora me siento Lo más feliz que me he sentido En mi vida Claro, no les voy a mentir Esta mudanza a Los Ángeles Ha sido difícil Estoy con mi familia He tenido que ser toda sola Toda independiente Pero me está atrayendo tanto Y más que todo Siento que cuando yo pienso Cuando yo estaba en Los Ángeles O sea, hace dos años Y no tenía dinero Y estaba riendo en los sofás de mis amigas A donde estoy ahora Es una bendición He trabajado He sido buena persona Le he dado a Dios todo Y hasta perder mi relación También fue parte de este proceso Para yo poder llegar a otro nivel Entonces, si ahora mismo Estás viendo este video Terminaste con tu novio Perdiste a alguien Estás en depresión Ansiedad Lo más oscuro de tu vida Solo quiero que sepas Que vas a ver la luz otra vez Que la luz va a salir Que esa no es la única cosa Que una relación No define quién eres No define tu valor como mujer Nadie define eso Excepto tú misma Que tú eres hermosa Belleza Belleza es más lindo Porque no es solo lo que tienes afuera Sino que lo que es adentro Eso es lo que realmente importa Entonces, sigue adelante Yo he trabajado Trabajado como mi ser Ha sido estudiante Yo no tengo miedo al trabajo Siempre voy a trabajar Y ahora estoy en el lugar A donde puedo vivir mis sueños Y cosas que yo soñaba Pues que yo soñaba con mi hermano Y ahora las estoy viviendo Pero es porque nunca he parado He llorado Me he caído He gritado Me he sentido en la oscuridad Pero me levanté Y lo que sepas Que tú también lo puedes hacer Que tú también puedes seguir adelante Que la vida Lo único que importa es ser buena persona Y dar amor Y no importa Si la gente te ataca O de pronto van a hacer las cosas Como tú esperabas Créeme que si alguien te hace algo Si no vete con los cachos Si alguien de negocios te deja Si pierdes su trabajo Lo que sea Siempre es a tu favor Aunque no lo creas Porque siempre te está elevando Te está empujando A otro nivel Entonces, sigue Me amo Si nadie te ha dicho Oye, eres importante Todos tus sueños pueden ser realidad Y esto es solo el comienzo De lo que estamos trabajando Se los juro Estoy trabajando aquí Ahora que llegué a Los Ángeles Hasta 20 millones de veces más duro Porque tenemos unas visiones muy grandes Unos sueños muy grandes No importa donde estás ahora La vida sigue Tú puedes cambiar su situación Yo he también estado preocupada De muchas cosas en el pasado Que ahora ya no me preocupan Y es solo trabajo, amor Y hacer las cosas con un buen corazón Entonces, solo quería hacer estas historias Para inspirar a cualquier persona Que está viendo esto A seguir adelante A dejarles saber que Como decía No están solas Y bueno Sigan, sigan Sigan, sigan Que créanme Que esto apenas está comenzando Los amo Y cuando ya tenga esto Un poquito más arreglado Cuando venga a jalar mis muebles y todo Les voy a hacer un tour De mi apartamento de Los Ángeles Que va a ser algo Muy, muy especial Y muy lindo Entonces, bueno Los amo mucho Nos vemos Bye